Las espirallas tienen los ojos verdes y un rayito de luna sobre la frente. Las espirallas tienen los ojos verdes y un rayito de luna sobre la frente. Son hijas de Colombia, luces su vientre y Colombia las besan cuando se duermen. Que el mundo entero oiga el viento fuerte, que las espirallas tienen los ojos verdes. Las espirallas tienen los ojos verdes y un rayito de luna sobre la frente. Las espirallas tienen los ojos verdes y un rayito de luna sobre la frente. Son hijas de Colombia, luces su vientre y Colombia las besan cuando se duermen. Son hijas de Colombia, luces su vientre y Colombia las besan cuando se duermen. Los ojos verdes y las espirallas tienen los ojos verdes.